Peregrinaciones.mx, hacemos el viaje de tu vida, presenta Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar Aprendamos a vivir, esto es Zona Positiva Con Lupita Venegas y Meche Covarrubias A través de Zona 3, 91.5 FM Los padres deben tener muy claro el tipo de orientación que desean dar a nuestros hijos Deben considerar que hoy en día los niños están muy expuestos a todo tipo de información sobre el sexo En razón de eso, es necesario vigilar las actividades de los niños Y si es el caso, ofrecer nuevas opciones de entretenimiento Buscando programas, comprando discos y ropas que estén de acuerdo con la edad del niño Y así garantizando un mínimo de protección Quédate, estás en Zona Positiva Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva A través del 91.5 FM Zona 3 Yo soy Meche Covarrubias y como siempre es un gusto poderles saludar a través de esta frecuencia Y también agradeciendo a todo el equipo que hace posible este programa Cristian, Gabo y Abraham en la coordinación de la producción Eric y Omar en los controles y Fanny en los teléfonos Gracias también a Valora Conciencia en los Medios y a Promo Medio Radio Que nos dan la oportunidad de compartir con todos ustedes esta propuesta de vida que es la Zona Positiva Y bueno, pues el día de hoy, aparte de, como ya les anuncié, es la segunda parte, valga la redundancia De el tema sexualidad y valores, tenemos de regalo el CV Cómo Transmitir Educación Sexual Hoy Así que nos puedes marcar 3122-4200, 3122-4266 Tuitea, arroba Zona 3 Noticias, la cuenta oficial de la estación Y arroba Mercedes-C de Lupita Está ahorita en este evento maravilloso de PIVA Se llama PIVA Premio Internacional Bachillerato Anáhuac Que reúne como a 5.000 jóvenes con distintos proyectos de innovación educativa, de robótica, de cosas padrísimas Aparte con una serie de exponentes de primer nivel El día de hoy iba a estar Álvaro Uribe Imagínense nada más el nivel de exponentes y participantes Esto es bueno, pues ella ahorita está atendiendo justamente una mesa panel allá en la Expo Guadalajara Así que por eso no está con nosotros, pero bueno, pues esto sigue, ya saben Es como una carrera de... con estafetas, ¿no? Nos vamos pasando la estafeta una a la otra Pero bueno, es miércoles y bueno, mi queridísima Bea, aquí está conmigo ¿Cómo estás? Me pasas la estafeta ¡Te paso la estafeta! Muy contenta de chisama Sí, también nosotros extrañamos, pero qué padre que se cubran tú y Lupita Y lo que están haciendo es sumarse a causas buenísimas Y siempre interesadas en los valores en la familia Y pues el tema de hoy precisamente es eso, ya lo anunciaste tú, Mechita Y la verdad es que como tuvo tanto éxito y tan poco tiempo No pudimos concluir la primera vez con Ivette Que Ivette es una buenaza Ya la presento porque de verdad que quiero que ahora sí alcancemos Ella es la psicóloga Ivette del amor apreciado Ya muy conocida, pues... Muy querida En muchos programas de radio y de muchas escuelas y todo Ivette, gracias por estar aquí No, gracias a ustedes Se me hace de veras bien padre que... Ay, te lo voy a decir así Que no se te haya subido Es que eres bien picuda, la verdad Y yo veo que a veces los picudos, qué esperanzas que van a dejar su consulta Yo creo que le ponen a la calculadora, le suman y el tiempo que haces en trasladarte y estar aquí Pues sí, baja ahí un poquito la economía Pero se me hace bien padre que puedas compartir con los demás Lo veo como un poco de apostolado tuyo Sí, y las conferencias que damos en el consultorio Que las son gratuitas, también es parte de lo mismo Es como yo te decía alguna vez, regresarle como a la gente lo mucho que nos da Lo que pasa es que esa es la visión que tendríamos que tener todos Para tener un mejor planeta Hoy es el día de la planeta, ¿no? Hoy es el día de la casa Ay, hoy es que sacan de tanta cosa que... Pero la verdad es que Como que nos quedamos mucho en el egoísmo En querer todo para mí, para mí, para mí Pero en el momento que sales y das Se te regresa todo, ¿no? Yo creo que tú lo experimentas todos los días Y aparte, ay, perdón, Ivette Yo creo que tú tienes bien consciente Que si das, estás mejorando la situación de tus hijos Es a eso, Iba ¿Verdad? Sí, hace alguna de las cosas que yo platico Hace algún tiempo Me invitaron al DIF a dar una conferencia Para los psicólogos que se encargan de dar escuela de padres Ajá Y entonces al final, la presidenta del DIF Nos dio las gracias que por la acción desinteresada, ¿no? Y entonces le decía, ay, perdón, pero no es desinteresada Ni tanto No me mueve lo económico Pero me mueve mucho el interés por mis hijos Porque estoy segura que si hacemos que más niños hoy en día Estén educados Entonces mis hijos van a recibir ese beneficio Porque van a crecer en esa sociedad Entonces aportando para dejarles algo mejor a ellos Pues Ivette, vamos a entrar de lleno en el tema rápidamente La primera parte estuvo buenísima Y de verdad que nos falta Lo que yo comentaba nada más aquella vez al principio Es que es un tema que nos incomoda a los papás Yo creo que más que nada por la ignorancia Y porque a la mayoría de nosotros tampoco nuestros papás nos hablaron de eso Así es ¿No? Entonces yo creo que por ahí va el rollo un poquito Pero a ver, Ivette Si ya sabemos que hay que dar formación Y no solo información sexual a los hijos Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerle como papás Para educar a los hijos en esto de la sexualidad? Mira, yo les digo a los papás Por un lado, entonces tendríamos todos estos aspectos biológicos e higiénicos Que todo mundo sabemos Y que tarde o temprano los va a saber el niño Y si no se los platicamos nosotros, alguien se los va a platicar O sea Y es lo más fácil Eso es lo más fácil Lo más sencillo de explicar Así es Y esa es la parte a la que yo podría mencionar como información Ok Pero nos hace falta la otra parte La parte de formación Entonces a la parte de formación Hay que sumarle a esto porque no es que no sean importantes Son igual de importantes, valiosos, necesarios Entonces, claro que hay que dar información Pero entonces hay que fijarnos también en los aspectos psicológicos, sociales, morales Con respecto a la sexualidad Que era lo que platicábamos un poquito la vez pasada Y sobre todo, haciendo mucha énfasis en los papás Que cuando hablamos de aspectos psicológicos, sociales y morales No estamos hablando de exacerbar una culpa en el niño Al contrario Estamos hablando de borrar la culpa en el niño No exacerbar la culpa Hacerle al niño consciente de lo bonito, lo bello, lo hermoso Y que no lo vamos a ensuciar Vamos con cosas como banales Entonces es borrar la culpa No incrementar la culpa La culpa entra mucho en esto de la sexualidad Muchísimo, muchísimo Y todavía, todavía hoy en día me toca Con mamás, por ejemplo Que cachan a que su hijo se está tocando Y que todavía le dicen que se le va a secar Que se le va a caer Que se va a ronchar Y la verdad es que eso no ayuda Porque no ayuda Porque número uno no es cierto Y número dos solamente crea culpas en el niño Y entonces al niño que le dicen que se le va a secar Pues más se lo toca Oye, ¿qué le debemos decir? Entonces tendríamos que hablar acerca de la formación ¿Me explico? O sea, que realmente No lo podemos tratar como si fuera un objeto Que se usa Y como si fuera un carrito O un juguete O una cosa así Es tu cuerpo Tienes que valorarlo Tienes que cuidarlo Tienes que protegerlo Y hablábamos la vez pasada Que yo les digo a los niños Mira, en tu cuerpo tienes cinco partes delicadas ¿Sí? Tus ojos Tus oídos Tu nariz Tu boca Tus genitales ¿Sí? No son buenas o malas Son delicadas Son diferentes Está muy bien Y entonces yo les digo No porque tú sientes rico Tallarte el ojo Porque se te metió una basurita Tienes el derecho de tallártelo Porque lo que puede pasar Es que te incrustas la basurita Y entonces provocas un problema mayor en tu cuerpo Ya hasta me lloró el ojo Entonces es el momento en donde tienes No, es que se te va a poner rojo Pedir ayuda Hablarlo Decirlo ¿Me explico? Entonces Pero no es que sea malo el ojo El ojo no es malo ¿Sí? Pero tienes que cuidarlo con más Tienes que tener más delicado Más cuidados con ello Porque es más delicado Que otras partes del cuerpo Oye, Ivette ¿Y qué haremos tan mal los papás O la escuela, la sociedad? Que si me duele el ojo O si siento algo raro en el ojo Sí voy a ir a decirlo Y si me duele algo en los genitales o algo De verdad Yo conozco casos de chavos que tienen broncas fuertes Y que una vez fueron en bola con varios amigos a un doctor Porque jamás se animó a decírselo a los papás A los papás ¿Pero qué hemos hecho mal? Que no me animo a decir Oye, traigo mal este rollo ¿Sabes qué? Yo creo que, a ver Primero, vivimos el tema de la sexualidad como un tabú Como un tabú ¿No? O sea, pero Yo he oído A las mamás, ¿no? De mis amigas A las tías Ya sabes O sea, que nunca les dijeron nada Y el día de la noche de bodas Un día antes de la boda Va, la mamá Pues mi hijita te va a pasar esto ¿No? Y ya Y no te decía nada más ¿No? Y después Venimos Después de toda esta nueva cultura sexual De los años 60, 70 Donde la píldora Y ahora todo es sexo Sexo, sexo, sexo Entonces Muchos adultos todavía siguen como con el tabú ¿No? Con el Que es un tema tabú Hablar de sexualidad O casi, casi Enséñame tú a mi hijo Claro Y por el otro lado Hay una sobreexposición a la sexualidad Pero aparte Hay un muy mal manejo de la información En el tema de la sexualidad Donde Muchos jóvenes O muchos niños Conciben la sexualidad Como algo sucio Feo Horroroso Guácala Y además Como les comenté Como comentábamos la vez pasada ¿No? Los papás que no sabemos Cómo hablar de sexualidad con los niños Entonces seguimos evitando el tema Y al evitar el tema Pues van a Wikipedia ¿Verdad? Era lo que yo te decía La niña que le preguntó La niña tenía 6 años Por Dios Y le preguntó a su mamá Qué era hacer el amor La mamá no le quiso contestar Porque no supo Porque le dio miedo Y le preguntó a Google No, bueno Ya me imagino las imágenes y demás Y no tenía la edad Para poder Entender Y a lo mejor Eso lo oyó en un chiste O en una película Y con poquito la dejas tranquila La niña En la respuesta Pues Claro, en la respuesta Entonces Es importante que sepamos Cómo abordar estos temas Que no Que no los veamos Como algo sucio Como algo morboso Sino que al contrario Aprovechemos esta información Para formar niños felices Sanos Seguros Conscientes Claro Y les va a dar mucha confianza Que si tú contestas naturalmente Pues las preguntas Te las van a hacer así Así es Pues no papá Sí, pues vamos a la pausa Y regresamos Quédense con nosotros Tenemos de regalo Este CD titulado Cómo transmitir Educación sexual hoy 3122-4200 3122-4266 Arroba Zona 3 Noticias Y arroba Mercedes Y en bajo CD Volvemos en breve Quédate con nosotros Esto es Zona Positiva Recuerda que en Valora Contamos con el servicio De asesoría familiar Y talleres de autoayuda Llámanos al 3124-3929 Y 3614-7224 Con gusto te atenderemos Zona Positiva